Música Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Paso los días, paso las horas, paso los años Sufriendo sola, chatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tu amor Con tus amores, vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tu amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tu amor